El candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Fernández, Marco Antonio Hernández Ávila, estuvo ayer por la tarde en la comunidad de Los Llanitos, en Ciudad Fernández. Ahí, el candidato tuvo un importante acercamiento con la población. En esta ocasión, fue acompañado por el presidente municipal, Gustavo Jastonavarro, y por el secretario del ayuntamiento, Ciro Huerto Oviedo. Dentro de la charla con los habitantes, le cuestionaron del por qué no se le daba apoyo al cuerpo de bomberos, a lo que de manera inmediata, el secretario del ayuntamiento respondió que a los bomberos se les daban 15 mil pesos mensuales y 100 litros de diésel, y que desconocen qué se hacía con este recurso. La pregunta es, ¿quién miente? Ya que fue el cabildo fernandense quien aprobó 7 mil pesos mensuales para el cuerpo de bomberos, y el secretario dice que son 15 mil pesos. Sigue la pregunta sin responder, ¿en dónde quedan los 8 mil pesos restantes? ¿Son del pago del diésel o dónde están? Porque entre que son 15 mil o 7 mil pesos, 8 mil pesos mensuales, se quedan en la nada. Aunque les dieron una respuesta más que evidente, no clara, los habitantes de Los Llanitos se quedan con la duda del verdadero apoyo que se le da al cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández. Como siempre, amable televidente, usted tiene la última palabra, juzgue usted.